No sé qué pone Ricardo que insulta a la gente y lo banean así y todo, pura satiristoria. No es que le puse cabrón. Ahí güey me fue ahí. Yo me meto a la izquierda, 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 izquierda. Tengo uno y yo tengo el otro de frente. Aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás. ¡Gracias! ¡Gracias, aguas atrás! ¡Gracias, aguas atrás! Entraron todos por el medio, todos por el medio. ¡Su home medio está libre! ¡Gracias, aguas atrás! ¡Apuntan a mi blanco! Pues de acá los lancers. Dale, dale, dale. Aguas atrás, mi equipo. Sí, estoy checando aquí. ¡Soy mejor que esto! Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. ¡Bueno, pinchame en el medio! Viene uno por el medio. ¿Por el medio, por el medio? Sí, ahí atrás. Atención al objetivo. Aguas, 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 aguas. ¡Vamos! Vamos por la triple miligante. ¡No, espera! Ah, no Eso Aguanta, 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 ya voy Ah, lol, que buena, emily, buena, buena Ay, no sé eso No importa, no importa, está bien, está bien Cuidado Ah, me volaron, me volaron Aquí, aquí me volaron Te lanzas de volar Claro, volar, volar Eh, llegamos Oh, sí Voy, 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 voy Voy por el medio, voy por el medio Voy por atrás Va para home Ya no levantaron Vale, shit, me lo ganaron Nooo Ropa, 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 ropa Pasé de verga, gorda Voy, en su home hay uno, en su home hay uno, nada más Creo que viene uno por el medio A B, a B Loco arriba Se fue para B Se fue para B Ah, su madre Neta, no le toque Ah, vamos Vea, vea, vea Ay, me lo he volado Pero quedé tocado, güey, me lo he volado Ey, ¿por qué siempre he chasado en el topo? No mames Le pegué, pero Estaba bastante muerto Nunca me canso de esto Viene, 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 viene Está sola, está sola Puede alguien ir a verse Hay que pegar a Milly Sí Uy, ¿había otro? Sí, vengan, siguiendo Sí, ya Pero Cuídese Ya está de nosotros Esta es nuestra Mierda, bien Lo maté Se salió del círculo Hay que estar cruzando mal Sí, güey Perro guau Perro Perro Terror Perro ¿Ral? Es un perror Es un perror Bueno, voy a ver Va, va, va Vamos a agarrar la Se atascó Hay que cuidar de la izquierda A ver si no se meten por el medio Puta madre Llegaron entre dos Regresa, regresa, regresa Ahí va a aguantarlos Güey, 85 en tres golpes Venga, recupero esto No voy a dejarlo ¿A dónde? ¿A dónde, papá? Lleguen, llenen Vamos, 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 vamos Mete, mete, mete Izquierda a derecha Izquierda a derecha Ahí sale el tupe, papá Ya se chingaron al de A ¡Listo, se levanten! ¡Ah, ya huevo! ¡Uy, con tu! ¿Tú sacó un ampete? ¡Esto sí es! Se ve cool, ¿no? Ajá Güey, que se pudieran intercambiar los skins Te robaré a tus skins rosas ¿En PC? ¿Cómo lo hacen para eso? En Xbox, ves que las cuentas, no sé qué, abren y se cambian los skins Se los intercambian, perdón Quién sabe cómo le hagan, güey ¿En dónde, güey? Que es como lo del Season Pass, ves que Abren la cuenta del otro y se agregan los skins Ahora iré por B, pero en medio Es que sí, por el medio, porque los güey se meten Dos por afuera y dos por adentro Y van cerrados los de adentro Y aparte el Franco Voy por el Franco Ahí viene el otro O sea, ahí la más sale Muerte, muerte, muerte Güey, hay 60 en el... Que lo vi bien Van a hacer nuestra home Bueno, en medio, ven por el medio Ahí... Acá hay dos, acá hay dos ¿No quieres que los cruce por el medio, por? Crúsalos por el medio, güey Yo los entretengo aquí Ahí viene Emily, también ¡Hagámoslo! ¿Tienes un normal? No, no se lo arrepentí Ya no lo tengo Lo perdí hace rato Ahí, 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 ahí ¡Ságate! Aguas, 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 aguas ¡70! Me llevé a uno Bien, bien, bien Aguas, aguas ¡Lol! 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 Vayan a su home De ellos, está... Bueno, no, no, no Emily, regresa Emily Cuando ves que son muchos No pelees, regresate Regresate El Jorge, el Jorge está solito Ahí va Richard Y acá te pedo Pepe No, no, si puede Acá medio, acá medio Arriba, arriba, arriba No, no No voy a dejarlo Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Qué buena Quiero ver a alguien Ahí, ahí, ahí Manaje su home, manaje su home Voy para ti Aguas, aguas Aguas, aguas Ay, no puede ser Aguas, te van Aguas Ah, su puta madre Ese de frente No lo vi Hay que ir a home De nosotros Oh, sí De romper ahí Jorge No, yo creo que está en B ¡Hagámoslo! No ¿Eso? No, güey. Estoy bien chavo, güey. Sí, así se hace. ¿Es triple o qué? Triple o nada, triple o nada, papá. ¡Lanzando uno! ¿Por qué tardaste nada? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mira cómo mueres, idiota. No me obliges a disparar. Bien, bien. ¡Caday! La perdimos, ya la hemos capturado. No, 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 no. Ahora sí. Mierda. No sé, ¿hay algo o qué? No está acuerdo. Sí, a ver qué opinan, qué opinan. Yo estoy mankeando así. Ay, no. Cambiaron las donadas, está bien. A ver, sí. Sí. Sí, hay que irlas a pelear. Sí, hay que ir a hacer una opción. Estoy listo para esto. Sí, vamos a pelearlas. Todos. Se metieron por el sniper. ¡Ay, sí! ¡Bien! Sube y lo lleva el sniper. Están los tres ahí. ¡Muerto! No tiene nada. Vamos a ver. ¿Alguien lo puede lanzar a ese que está marcado? ¡Sale una de fragmentación! ¡Sale una de fragmentación! No, la vamos a tragar. Y me agarró brincando. ¡A la puta la viviendo! ¿Dónde? Tome, 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 tome. La toman y ganamos. Y perdimos. ¡Bajaron, bajaron, bajaron. Bueno, al corte se le fue a uno. ¡Bajaron! 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 ¡Ay, sí! ¡Ya lo tengo! ¡Adi, bueno! ¡Hacia B, hacia B, hacia B! ¡Y ya tengo A! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No! ¡Cómo se siente eso! ¡Qué miedo! ¡No, aquí está otro! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Mierda! ¡Brinqué exactamente! ¡No! ¡No! ¡Necesito municiones! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡Ya no te vian! ¿Qué pasó, Joaquín? ¡No! ¡No! Pero, pues... ¡No me lo iba a bajar! ¡No me lo iba a bajar! ¡No! ¡Sí, vienen dos! ¡Sí, vienen dos! ¡Sí, vienen dos! ¡Sí, vienen dos! ¡Deja, lleno! ¡Mierda! ¡Ya me lanzó el corto! ¡No! ¡Ya cayó ese! ¡Ya cayó ese! y entraron aquí en se comentaron me vi bien wey no lo mate tomales tomales ay eso ay no me viene ah de mierda cúbrete que buena emily no se como le hiciste pero agua de home de home te viene y ese que tienes de frente emily ya lo viste wey como chinta van a bajar wey van a bajar wey voy a ver no hay que defenderle nada no no tengo ya eso te llegan te llegan te llegan emily apúten a mi santo ay bien ya me lo merecía no mataba nada pero que buena pero mira que bonita y sabroso bailan no 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 en b en b y si los lanzare por arriba no 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 aguas el que esta marcado aqui en medio trae piñas de fuego que digan no 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 es que por ejemplo si tu pones en el chat cabrón osea te lo toma como grosería no 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 nada 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 lo llevo hay que abandonar aqui no 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 pinche lag de mierda le estaba dispare dispare no 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 me mataron no 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 si no no lo llevaba a la mano me iba a acercar a franquear pero pues ya no me había levantado no 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 Venga, pelas, perro. Ay, no le dije. Ah, dale, otra vez. ¿Qué pedo? Yo le estaba harto igual. Le estaba disparando, disparando a un wey. Y no le pegaba. No sé si es estelagoso o qué demonios. Vamos todos A. Bueno, voy a agarrar. No, no, no. Aquí ya tengo uno B. Ahí apoyan uno a B y el otro se jala hacia A. ¡Para ya, está muerto! Hijo de puta, ahora sí te lo tuve que dar en la jeta. Ya están en B, ya están en B, ya están en B. Estoy quitando donde está. Quieren pushar, quieren pushar. Ya, Emily, dispara hacia acá, disparen hacia acá. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Buena. Por fin, ven. No, ya tienen dos puntos, cancelaron allá. Ve, 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 no vas, tócalo, tócalo. Ese wey como traga balas, como traga balas. Ya tengo B, ya tengo B. Le estuvimos pegando entre los dos y nunca cayó. Y ya nos quitaron. Deja de ir por las de frag. Vayan a nuestra home. La marca, la marca, la marca. Vienen dos, vienen dos, vienen dos, vienen dos. Aguase, ya se van. Aguase, aguase, aguase. No tengo mal. ¡Oye! No me piché. Defendamos, eh, defendamos, eh, defendamos, eh. Ay, no me pique. Voy ya, voy ya, voy ya, voy ya. ¡No, no te hubo! Se acabó, se acabó, se acabó. Acabó el tiempo. Ay. Ya me lo iba a zapear. Ya me lo iba a zapear. Es increíble ese tipo como traga balas. Uno que trae como cara de rana, no sé. Carajo. Voy a, voy a cortar este pedacito hasta que veas. Le estábamos, dispares, dispares. Y no caía, no caía. Es uno que trae la cabeza como aplastada, no sé qué cara. Ok, voy a... Voy por abajo. ¡Anemigo marcado! Van dos. Ahí hay uno, y uno que ya se metió. Y me ganó. ¿Han dejado millos? Sí. Están detrás. ¡Vamos! Uy, vienen por el norte. Voy a apoyarlos en un pico. Ya voy, yo estoy cerca de ahí. ¿Cómo vas atrás, Pepe? Ya no sé, Emily, me espantó. ¿Qué va? ¡Lol! ¿Ya rompieron? Sí, dale, 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 dale. Buena, Emily. Están detrás, Pepe, papi. Ah, entretengo solo. Pero ya. Qué buena. Qué buena. Tú eces la piña, Pepe. Uy, yo venía a ayudarte. Buena. ¡Se la comieron, perros! Le voy a poner esta jorita. Ya tengo mi mensaje listo, eh. ¡Lol! Sí, sí. Una más, chicos. Una más, una más. No se rían antes de ganar, porque luego se nos salió uno. ¿A quién se va a salir? Ese Juancho. ¿Cómo se llama? ¿Jorge? Ah, sí. No, él no se puede salir. Sí, tiene honor. ¿Cuándo viene? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Está apoyando bien. No se aleja mucho. ¡Ataque! ¡Lanchando humo! Aguas, 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 aguas. Ah, está tocado, está bien tocado. Aguevos, sí. entonces este güey el perro de ese personaje como traga balas dale 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 ahí emiliano bueno ahí debe de haber otro ya lo viste ya lo viste ah no le puse el 6% que basura que es esta mierda pushen 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 emilio va a e y pusea en el otro otra vez puto rayo de mierda jajaja me levantaste caido quedo de nuevo una de uno para atrás para atrás para atrás para atrás no como no le dije pero ya tenemos su home de ellos hay uno a la derecha ah es en serio coño cargada y listo iban llegando tres güey de un vergazo pero sentí que llenaban antes ustedes esto ya es otra cosa ahora no no nuestro home alguien esta no son dos no no le di bien ya no tengo balas rompe 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 ah ya había roto no hubiera roto ni hubiera roto ni hubiera roto ni no güey porque ya no si si derrope rompe rompe no 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 ven 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 te voy a dar balas ay no 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 pero no salen de verdad bueno llegué tarde me voy a chingar los dos a huevo ganamos uuuh como y muy buena muy buena muy buena jajaja 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 ya tarea lista el bullying cools